Tú la más fina del condado, la que para el sol se pone lente oscuro La que pero es fumada pa' salir de antro y andando en la par y bate al más duro La más guapa de la bolita, dicen que es mamona porque está bien chula Ya no la impresionan palabras bonitas y el insta privado despertando dudas Y se la van a encontrar y se van a enamorar y la van a querer invitar a bailar Y es lo que va a pasar, es que los va a rechazar, se los puedo afirmar y también confirmar Pero así se ya no se agüite y en la peda le vale madre los hombres También baila reggaetón con sus amigas y aunque la mesa se la llenen de flores Ella no jala con nadie porque yo soy su hombre La más guapa de la bolita, dicen que es mamona porque está bien chula Ya no la impresionan palabras bonitas y el insta privado despertando dudas Y se la van a encontrar y se van a enamorar y la van a querer invitar a bailar Y es lo que va a pasar, es que los va a rechazar, se los puedo afirmar y también confirmar Pero así se ya no se agüite y en la peda le vale madre los hombres También baila reggaetón con sus amigas y aunque la mesa se la llenen de flores Ella no jala con nadie porque yo soy su hombre Ella no jala con nadie porque yo soy su hombre